Que está con Morado, Payoneer, Pague y Cobre a nivel mundial. Así es, así es. Clic, clic. Ahí hago clic. Ya, clic. Ya, correcto. Ya. Ya. Vas a hacer todo lo que te diga. Clic en Regístrate. Ya. Ya. En la pestaña, en la pestaña ya. Dice, encontremos la cuenta adecuada para tus necesidades. Soy. Soy, en la pestaña, vayate al lado derecho, a la pestaña, al triángulo. Ya. Clic, el primero. Freelancer o PyME. Clic. Ya. Correcto. Lo que busco es, pestaña. El primero, el primero, recibir pagos de clientes internacionales o plataformas freelance. El primero. Registrarse. Ya. Clic. A ver, espérame un momento. Hasta ahí estamos, correcto. Ajá. Individuo, correcto. Ya. Ya está bien, abajo, baja. Ya. Tu nombre, sin tilde. Ya. Tu nombre. En este caso, María Socorro. Ya. Tu nombre. Sí, escribe. Sin tilde, sin tilde. Porque tiene que ser en alfabeto inglés. Escribe, escribe, escribe. María Socorro, completo. María Socorro, ya. No, correcto. Tu apellido abajo. Ya. Tu otro apellido también. Ya. Ya, abajo, tu dirección de correo electrónico. Ya. 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 Abajo también, tu dirección de correo electrónico. De vuelta. Ahí está. Ya. Abajo, tu fecha de nacimiento. Lado derecho en el triángulo. Ahí está. En el cuadrado, perdón. Ya en la fecha. Escoge primero el año. Año. Pestaña de año. Ya. Ya. Busca, busca ahí. No, Manuel. Estoy. 1954. Clic. Ya, correcto. Ahora, mes. Julio. Ya, correcto. Julio. Ya, ¿cuánto de julio? Ah, ya salió el 4 de julio. Ahí nomás, ya salió. Ya, marcado. 4. Ya. Lo clico el 4. Sí, clica en 4. Ya. Ya, correcto. ¿Qué ha pasado? Fecha de nacimiento no sale. Ya, de vuelta. De vuelta. Otra vez. Otra vez. Otra vez en el... Ya. Otra vez en año. Sí, año. Mil novecientos... Mil novecientos cincuenta y cuatro. Ya. Mes. Mes. Julio. Ya. Ya. Clic en 4. Mira, creo... Creo que ahí ya no hago 4 porque si no se va a borrar de nuevo. Allá, déjale entonces. Clic en el blanco. Registrarse. Ya. Ya. Ya, clic. Ya, ahí salió. Correcto. Barajo. Ya salió. País Perú, correcto. Ajá. Ya, calle. Ya, calle. Tu calle, correcto. Dirección, ¿no? Claro, tu dirección. Ya, calle y número. Claro. Urbanización Los Tallanes, Manzana J, lote veintiuno. Si es eso, hazlo clic ahí para que se ponga ya. Ajá. Y abajo también. Ha superado la longitud máxima de cuarenta para el campo, dice. Ya, entonces, resúmelo. Voy a poner, voy a poner nomás, Manzana J, lote veintiuno. Ya, bórralo. Ya. Ya. Calle número. Manzana J, lote veintiuno, avenida Los Jardines. Ya. Ah, listo. Dice, más datos domiciliarios opcional. Ya no lo pongo ya. Organización Los Tallanes. Ah, ya, claro, claro. Ya. Organización. Organización Los Tallanes. Ya. Pura, dirección, código postal, salió ahí el veinte cero uno cero uno. Eso es de, de Pura, ¿no? Me imagino porque ya salió ahí, ciudad Pura, sale automáticamente, ciudad Pura y abajo el código también automático. Número. Número de desalimentar. Ponga ahí, sí, sí, está bien. Ya. Ponga tu número. Ya. Ya, correcto. Ya. Dice, haz clic en enviar código e ingresa el código de verificación que te enviamos a tu celular, dice. Clic en el rojo. Pongo abajo el código. Sí, clic en el primero. En el rojo, pero voy a poner el código. Pero primero, primero hago clic. Tengo que ver el código que me ha enviado mi celular, dice. Sí, pero hazle, sí, sí, míralo, míralo. Primero, primero veo el código. Así es, en tu celular. Debe estar en mensajes. Mensajes, mensajes, no está. Por eso, hazle clic en enviar código. Ah, ya, 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 enviar código. Ya, o sea, que me envié código. Ya, 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 haz clic allí, en el blanco ahora, código de verificación, ahí, clic. Ya, ahora busca en tu celular. Ya. Ya me lo enviaron. Así es. Listo. Siguiente. Siguiente. Ya, vamos bien, vamos bien. Ya, ahora introduce tu contraseña. No va a salir eso, no te preocupes. Eso tienes que tener anotado, por favor, tu nombre de usuario. Ya, no. Sí tengo, ya, 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 ya está ahí mi contraseña, dice. Ya, ponga tu contraseña ahora. No se va a mirar, no te preocupes, no se va a mirar. Ya. Solamente se va a mirar puntos. Ponga tu contraseña. Completar nuevamente su contraseña. Así es. Por favor, eso no te vas a olvidar, porque vamos a necesitar, cuando terminamos esto, para vincular con Amazon. Pregúntale seguridad. Cualquier cosa póngale, cualquier cosa póngale, porque ese es secundario. Pero igual póngale, si no, no te va a aceptar. Pregunta, dice. Hay varias preguntas, dices, ¿cuál es el primer nombre de tu abuelo? Eso, hazle clic, hazle clic nomás, el primero. ¿Cuál es el primer nombre de tu abuelo? No me acuerdo. Entonces, ¿en qué ciudad nació tu padre, el tercero? ¿Cuál es el primer nombre del mayor de sus primos del año? ¿En qué ciudad nació tu papá? Ahí, clic. Ya, ahí. Clic, haz clic. Clic, ya, póngale la respuesta. Abajo, abajo, no, 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 abajo, abajo, en el siguiente cuadro. Haz clic en el blanco, ya, abajo, respuesta de seguridad, ahí, claro. Póngale la ciudad. Zuliana, ya. Sigue bajando abajo. ¿Pongo departamento, Piura? No, pero hay una cosa que está fallando. Por favor, introduce el mismo valor de nuevo. Arriba, está color rojo. Póngale el mismo contraseña, te has confundido. Haz clic, de vuelta, introduce tu contraseña, lo que has puesto en la parte de arriba. Ya. Vuelve a introducir la contraseña que has puesto en la primera parte. Ya. No tiene que salir rojo. Ya. En el blanco ahora, en el blanco, donde sea. En la parte blanca, ya, correcto, ahora sí. Más abajo. Ya, detalles de la ID, ID, dice. Está bien, Perú. Está bien. Ya, está bien, Perú. Ya. Tipo de identificación, documento de identidad. Clic en pestaña. Ya, número. A ver, ¿qué opciones hay? Clic en ahí, a ver. Pestaña. Sí, está bien, está bien. Documento de identidad. Está bien. Ya. Número. Así es. Ya. Luego, abajo, por favor, completa el código. G mayúscula. G mayúscula. R mayúscula. T mayúscula. E mayúscula. E mayúscula. Ya. Luego, más abajo, ¿qué cosa es? Siguiente, seguramente. Más abajo. Siguiente. Haz clic en siguiente. Ok. Falta solamente poquito. Cuenta personal. Está bien. Perú. Está bien. Moneda. Moneda. Dice lápiz, dólar, estadounidense, GBP, euros. Lo único que nos queda es dólar. No hay otra. Dólar. Es de Estados Unidos, claro. Dólar de Estados Unidos. Ponga dólar. No. Correcto. Ya. Dice. Haga clic aquí. Dice. Haga clic para una guía de registro de cuentas bancarias, ¿no? En la pestaña haga clic. Ya interbancar. Ah, en la pestaña, ya. Ya. Escoge tu banco de tu, ajá, de tu, de tu, tu banco. ¿Qué banco estás? BSP. Correcto. Clic. Correcto. Yo igual estoy así. Ya. Correcto. Ahora introduce tu número de cuenta. El exacto, el perfecto, sin fallar. Ah, ya. Espérate para sacar mi, mi. Sí, sí. Acá. Aquí. Ah, no. Aquí lo tengo. Número de cuenta. Número de cuenta que de la tarjeta. De tu cuenta, de tu cuenta, de tu cuenta. Cuenta. No es el, no, no es el número de que está encimita de la tarjeta, no es, es el número de cuenta. Ah, ya, ya, ya. El número de cuenta es. El interbancario. Ya, si tienes cuenta de ahorro o si no hay interbancario cualquiera, pero tienes que tener tu número de cuenta. Ya, ahorita lo puedo. Claro, el interbancario. Número de cuenta interbancario. Cero, cero, dos. Cero. Dos ceros va adelante, ¿no? Del interbancario. Si todo ponga completito, tal como está con todo y sus ceros, todo completo, pon. Ya. Tipe A, tipe A. Cero, cero, dos, guión, cuatro, siete, cinco, trece, trece, veinticuatro, veinticuatro, diecinueve, diecinueve, doscientos cinco, doscientos cinco, cinco, veintiocho. Ya, ya. Luego abajo, ya, pero verifícalo siempre tu número, siempre otra vez, o sea, verifica nomás ya. Cuatro, siete, cinco, treinta y uno, treinta y dos, treinta y dos, treinta y dos, treinta y uno. Pues si no, lee para ayudarte, lee para ayudarte, a ver. Desde el primero, lee nomás, yo voy a mirar. Ya, cero, cero. ¿Leo el que lo he escrito? No, de tu tarjeta, lee. Yo voy a mirar la pantalla. Ya. A ver, ya, es cero, cero, dos. Correcto. Guión. Guión. Correcto. Cuatro, siete, cinco, trece, trece, veinticuatro, diecinueve, veinte, cincuenta y cinco, veintiocho. Correcto. Ya, baja abajo donde dice, acepto los términos, clic. Clic allí. No, no, clic. Ah, me sale, me sale ingrese un formato válido, entonces nomás va un cero. No, 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 el guión nomás, el guión, bórrale. El guión nomás. Ya lo, ya lo borré. Ya, blanco, ya, ahora sí. Acepto. Ya. Y acepto abajo también. Ya. Siguiente ahora. Enviar. Enviar. Ya está. Felicidades. Claro, es un éxito este. Hoy. Su solicitud de cuenta Payoneer ha sido recibida y está siendo revisada. Desea una tarjeta Payoneer Master prepago. Conozca cómo solicitar una. Hay tres etapas en el proceso de solicitud, dice. Aplicación completada. Segundo. Su solicitud ha sido enviada correctamente. En número dos, revisión en proceso, dice. Claro, ya estamos en el paso dos ya. Y el paso tres es recibir la plata. Eso es todo. Ya. Ahora. Ahora. Ciérralo, 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 ciérralo. Ahora entra a tu correo, a tu correo que has registrado de Payoneer. Entra a tu correo. Vamos a revisar ahí si ya te enviaron. Ya. A tu correo que has escrito a ese correo, entra. Ya. Todavía no te lo envían. No. Ya. Esto se va a activar en un día o dos días o tres días. O sea. Ya. O también puede ser en horas. Ya.